¿Sabías que? Un día como hoy 6 de octubre de 1973 Egipto y Siria lanzan una ofensiva militar por sorpresa. Contra Israel coincidiendo con la festividad hebrea del Yom Kippur. Comienza la guerra del Yom Kippur. 6 de octubre de 1976 en Barbados, agentes anticastristas atentan con bombas contra un vuelo de cubana de aviación, que cae en la playa, apenas despegado, provocando la muerte de todos los ocupantes, 73 personas. 6 de octubre de 2002 en la plaza de San Pedro, Vaticano, el Papa Juan Pablo II canoniza a José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. 6 de octubre de 2014 en el Hospital Carlos III de Madrid, España, será el primer positivo por ébola fuera de África. Si te gustó el video dale me gusta de forma violenta, suscríbete para no perderte ningún video y estar siempre atento al canal. ¡Suscríbete al canal!